¿Cómo estás? Hola, princesa. Estoy desesperada. La otra semana veo, con algo puedo ayudar. Muy complicado todo, princesa. Lo sé. Cuero, no te olvides de mí. Hinchadela, ni yo me atreví a decir que Amlo era guapo. Ah, ya sé. Me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Laida, se trata de una venganza. Una revancha en mi contra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor de la Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de la respuesta que le da Adela Micha a Leida Sanzores por los chats que acaba de presentar en el martes Tel Jaguar, donde, bueno, pues se ve que hubo un momento muy complicado para Adela Micha en cuanto a billete porque le exigía, bueno, no le exigía, pero sí le pedía ayuda a Alito para que le consiguiera Chayote y poder subsistir con el programa que tiene actualmente en la saga. Pero llama la atención también, pues ahí, la manera en la que los dos se decían de cariño porque Alito le decía princesa a Adela Micha y a Adela Micha le decía cuero, no sé a cuál cuero se refería. También le decía algo así como mi amor. Entonces, pues, bueno, conociendo los gustos de Alito no me extrañaría, no me extrañaría que le hubiera con Adela. Sinceramente, Adelito tiene unos gustos bastante paupérrimos. Pero aparte, pues ya saben que a todo le tira, a todo le tira este hombre. Y bueno, pues vamos a ver qué respuesta le da porque además saca a Adela unos chats de la idea de Sanzores para burlarse, ¿no? Y también tomar un poco de revancha. Entonces, bueno, no es nuevo que Adela Micha pida donaciones o pida dinero. Eso lo hizo prácticamente desde el día número uno, desde que tiene su programa de YouTube. O sea, de que anda mal de dinero, eso no es duda. O sea, cuadra perfectamente con lo que publicó la idea de Sanzores. Entonces, basta con ver dos videos. Este es el primero. Estamos recibiendo donativos. ¿Qué están cayendo? Que tiene cara de Simba. Sí, mi güey. Así tiene cara de Simba. Estoy feliz, dice Eloir Hernández, porque hoy por fin puedo interactuar en vivo. Saludos desde Guadalajara. Y no le apuesto, yo ya lo leí. ¡No! ¡No! ¿Quién? Pollo Milán. Pollo Milán. ¿Por qué no me está saliendo? Saludos a Adela y a todo el staff con 20 pesotes. ¡Bien! Así empezamos. Ya está activado el super chat, muchachos. Si ustedes quieren hacer un donativo a esta causa del Saga... ¡Pongan! Del Saga Live. Este, pues pónganle. Ahí donde aparece el super chat activado. Hay un signo de pesos o de dólares. ¿De qué es? Y luego, me acuerdo que también llegaba a regañar a la gente porque no le daba chat. Se fijan y dicen, no, este ya leí el saludo, no debería haberlo leído porque no ha donado. O sea, uno tiene que saludar a la gente porque simplemente te ve y eso es más grande que cualquier otra cosa. Luego, este otro. Estoy en un momento de mi vida que si un ladrón viene buscando... Me pongo a buscar con él. Estoy en un momento de mi vida que si un ladrón viene buscando... Dice, buscando dinero en mi casa. Me pongo a buscar con él. Sí, me pongo a buscar con él. O sea, los problemas económicos, no sé qué le hizo a todo el chayote que le dieron durante otros sexenios, pero pues tristemente esa es su realidad. Entonces, bueno, también hay que recordar cómo también le sacaba provecho para la familia. Sí, su hermano fue uno de los 31 científicos denunciados por Conacyt que estaban ahí malversando fondos. Entonces, también para ellos había grandes beneficios. Después, en 2017, ¿qué es lo que pasó? Aquí ya intentaron borrar esta nota, pero se le acusaba Adela Miche de influencias, de tráfico de influencias. Sí, ya la borraron. Y esto es lo que publica la de Sanzores en el martes del Jaguar. Estos son los chats, están leídos con las voces de Adela Miche, o sea, un imitador, una imitadora de Adela Miche y un imitador de Edito. Entonces, para hacerlo como más divertido, pero vamos a escuchar. ¿Qué tal es el Gober? Nunca me toma la llamada. Quería verlo. Hola, Alito querido. Oye, ¿me ibas a decir dónde quedarme en Ciudad del Carmen? Sí, Holiday Inn, en el One. Son los mejores. Hoy cumpleaños el PRI, ¿verdad? Sí, 91. Saludos y te veo pronto. Hola, Alito querido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien de salud. Y atento a ver el día que puedas, cuidando el tema de la salud, nos podamos ver. Sí, bien. ¿Ustedes? Todo caminando tranquilo, cuidando todo, pero trabajando. Está cañón. Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando. Mi gente, todos. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. Necesitamos estos. Pélame, porfa. Estoy atento a ello, con todo. Ayúdame. No tengo pa' pagar nada. Deja, veo cómo te ayudo. Porfa, yo te ayudo a ti, como siempre. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Hola, princesa. Estoy desesperada. La otra semana veo. Con algo puedo ayudar. Muy complicado todo, princesa. Lo sé. Cuero, no te olvides de mí. Alito, buen día. Ya me olvidaste. Para nada. Te mando un beso. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Estoy pendiente. Veo cómo ayudar. Porfa. Hola. ¿Quieres pasar en la radio? Claro, princesa. Estoy a la orden. ¿A este número? Sí. Te llamamos en 10. Estás muy chistoso. ¿Estás contento? Y gracias por el olvido, ¿eh? Vamos con humildad y sencillez a seguir con la gente. Y vamos a ganar en el 21. Ya se dieron cuenta que el PRI es la opción. Experiencia y resultados. Mejor el PRI que cualquier otro. Ojalá. Esto está muy complicado. Ayúdame, que yo te ayudaré. Como siempre lo he hecho. Tendrás noticias mías en estos días. Te mando un beso. Un beso. Gracias. No he tenido noticias tuyas. Y yo sí te tengo una. Tengo COVID. O sea, te valí madres. Hola, presidente. Tú muy mal conmigo, la neta. Hijo. Alito. Pélame. ¿Cómo, cómo? No le llegó la Luis Buitón. No le llegó la Luis Buitón. Oye. ¿Para qué se lo ofrece? Pues nomás la dejó. Y así todavía lo sigue defendiendo. No. Pues ya también. Hay que recordar que Adela también recibió a Chayote en especie. O sea, con una bolsa de esas caras de 20 mil pesos, las baratas, 50 mil hasta 100 mil pesos o 200 mil como la de Galileo Montijo o hasta 2 millón como la de Gómez Montt. ¿No? Entonces, también hay que recordar que en su momento les presenté que cuando iba a Tamaulipas, Cabeza de Baca la recibía con dos camionetas suburban, una llena de regalos y la otra para su uso personal. Así se cobraba el Chayote. Entonces, en su programa, da respuesta finalmente a esta acusación. ¿Sí? Da respuesta a todo esto. Y empiezan burlándose de Laira, publicando unos chats falsos, que porque también los de Laira son falsos, los que publicó. Y bueno, vamos a ver. Ya uno de la ley no luego. Sí. Bueno, ahora sí, compañeros, me voy a poner seria. Sí. Me voy a poner seria porque tengo en mi poder unos mensajes que hemos estado recibiendo por parte de la gobernadora de Campeche, Laira Sanzorios. Te escribió a ti. Les pido un poco de discreción. No, a mí y a ti. Ah, a mí también. Entonces, yo les pido un poco de discreción por lo que van a ver a continuación. En el orden que sea, pero, por favor, avienten los mensajes que hemos recibido de Laira Sanzorios. Por favor. Ahí les va la mía por decir que violento mujeres. Fue el primero. Te mando ese. Después. Ese es a mí. Ese fue a mí. Y luego este. Ya no más que pase lo de la militarización, le puedo tirar al hito otra vez, ya que Adán lo acabó de doblar. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Y luego, ¿qué más escribió? Adela, ¿qué onda? Ya te... Atrasaste la tánora. Me hacen cita con Javi Derma. Me quiero hacer un arreglito. Discreto, como me gusta. Ya saben. ¿No te fueron cuando le hicieron cita? ¿Ya le hicieron cita? Es que ya saben que... Cuando vino el programa y le dije... ¿Te acuerdas que le dije qué te has hecho? Mira, no, pongan ese último. Estaba buenísimo. A ver, el último. ¿Por qué se fue a discusión en esta mesa? ¿Qué dicen? La verdad es que Peña sí era mejor presidente, pero no lo vayas a decir en tu programa. ¡Ah, chale! Y el de Ambro lo... ¿Qué declaró de Ambro? Ah, ¿qué? Dicen que la CD... Dicen en la Serena que nuestra conversación está bien divertida. ¿Tú se las mostraste? ¿Las qué, Laida Vázquez? Es que me parecen más reveladas. Pincha Adela. Ni yo me atrevía a decir que Ambro era guapo de ser... ¡Ah, ya, 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 ya! Y el de Ambro también está... ¡Ah, ya, 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 ya! Buscamos su foto. ¿Cómo pude hacer unas conversaciones de WhatsApp y poner el nombre de Laida Sanzores? ¡Qué genial! ¿Cómo hiciste eso? ¡No lo sé! ¿No tengo maqueado su teléfono? ¿O solo me metí a una página a inventar? No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si no lo dijo? Ay, sí. Yo creo que si no lo dijo. Yo creo que si no lo dijo. Sí, si sale aquí y está el chat. Eso dijo. Claro. ¿Tú dijiste eso, Laida? Oye, no tienen ese fragmentito. Búsquenlo porque es muy divertido. ¿Ya, ya? ¿No hay más mensajes? No, ya. Bueno, entonces si me dan un 30 segunditos solamente para darle respuesta a mi querida Laida Sanzores. Sobre esta supuesta conversación entre Alejandro Moreno y yo, que seguramente hubo varias y que difundió algunas de ellas, no lo sé, anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su martes del jaguar, yo simplemente tengo que decir dos cosas. No voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada, porque esa foto no solo nunca la he tenido en mi perfil de WhatsApp, sino que fue tomada, ¿te acuerdas cuándo nos tomamos esas fotos? Claro. Fue el 6 de, dime, 6 de marzo del 2021, para el programa que hicimos en el Heraldo, que iniciamos el 19 de abril. Entonces fue el 6 de abril esas fotos, 6 de abril 2021. Y entonces, pues esa foto no estaba en mi perfil de WhatsApp en el 2020, nada más. Segundo, me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Laida, se trata de una venganza. Una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eras una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano. Pues por mencionar que había fotos íntimas de diputadas pristas, se me hacía muy bajo, se me sigue haciendo muy bajo, porque eso es revictimizar a esas mujeres. Además, Laida, la traes mal de Alejandro Moreno, lo menos que he dicho es que se ha convertido en el enterrador del PRI y de la alianza opositora. Otra, dices que de pronto me convertí en defensora de las mujeres. Bueno, yo te recuerdo que desde hace más de 20 años he sido feminista, defensora de las mujeres. Tú has estado en mis programas exponiendo. Pues bueno, bla, 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 ya prácticamente de ahí se acaba. Entonces, pues, aquí ya les mostré que si necesitaba dinero, ella saca con sus fechas para querer confundir. Una vergüenza lo que es Adela Micha, sinceramente. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, les vamos a estar a la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.